en la leñateada hay que meterle esos leñitos aunque la lleve chineada 200 manzanas de puro bosque son aquí y allá arriba no hay cultivos pues mira que se siente rico el clima un cachucha roja ya cuáles son un cachucha roja y dicen que las mujeres le caen mal y un día me tomé un traguito de eso y yo lo llevo bueno no le cayó mal no nada pero es que el otro día sí sí me cayó mal me tomé la mitad de uno después de medio día y me agarró un gran dolor de cabeza y y y y y y y